Seguimos entonces con las entrevistas y quiero ahora que Ciro nos comente de la experiencia de esta serie que ha sido así, ha ido encreciendo, ha ido logrando que los alazanes en algún momento pues bajaran un tanto en la tabla, posiciones, subieran, estaban un tanto en esta inestabilidad que es lógico, estamos en momentos iniciales en que a veces se gana, a veces se pierde pero en la etapa esta de recta final es donde se ha demostrado que la calidad, la cohesión, la unidad del grupo pues ha dado un resultado que está siendo aplaudido ahora por toda Cuba Sí, como bien tú dices, hay momentos que en los equipos hay el cansancio también porque son 75 partidos jugando, prácticamente con un solo día de descanso por el medio entonces en la preparación física de los preparadores, en el caso de los preparadores tienen que llevar bien esas cuentas y saber dosificar bien las cargas de los atletas y entonces todo eso se enfoca entonces nosotros empezamos un poquito arriba, después empezamos a armar un poquito después el equipo se estabilizó bastante bien y después estamos ahora en un gran momento, un gran momento que la afición está viendo el equipo con las cargas que está jugando, con el deseo que está jugando nunca se da por perdido, yo siempre digo que el equipo programa hasta el lado 27 no se da por perdido porque es un equipo muy adherido, un equipo que lucha mucho en el terreno son guerreros y entonces eso yo se lo emprendo mucho los lanzadores también que hasta que no nos saquen en el lado 27 en el equipo no se da por perdido viste lo que pasa en el latino en los otros días con dos sábados, Iván, Julián, muchachos que se entreguen en el terreno y vimos la agresividad como se juega y todas esas cosas, creo que no, ha sido un play-off muy bonito como Carlos lo dijo, nunca descartamos de que sea un play-off 4-0 un poco siempre pensamos que puede haber sido hasta 6 o 7 juegos pero bueno, nos tocó sofreír a nosotros, creo que el equipo está en buena forma deportiva creo que manteniendo esa forma podemos llegar a otros logros, logros mayores que es el objetivo que tenemos ahora previsto Incluso destacar a decir que en este único partido que se perdió frente a Industriales el picheo fue excelente, es decir, no se logró el resultado pero solamente hubo dos hits en este juego por tanto se demuestra que el picheo tiene muy buena salud en este play-off Sí, creo que también, yo y el otro entrenador, Luis Ernesto González el preparador del equipo de nosotros los piches el compadero a mí de trabajo hemos hecho un teamwork bastante bueno ahí creo que la comunicación entre nosotros ha sido bastante buena y siempre hablamos con los atletas, con el catcher, Iván también siempre tenemos buenas comunicaciones para ver cómo se fluye en el partido cómo va a fluir el partido qué lanzador tenemos en mejores condiciones qué lanzador no nos puede actuar ese día y entonces se lo comunicamos al director a Carlos y entonces él es el que decide pero bueno, los muchachos hasta ahora se han portado bien se han portado bien, pienso que vamos a seguir así